¡Daddy! ¡Daddy! ¡Saya o milanos! ¡You know how we do, man! ¡Let's do this! ¡Come on! ¡Daddy, daddy! Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre quise Ahora sí comienza el verdadero show Aquí está Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Estoy con ella, que es un crimen Y yo voy, voy, voy Que nadie me lo vele Me parece que todo me duele Eso ya tiene sueño, no hará que yo me rebelde Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me la vele No haré que todo me duele Eso ya tiene sueño, no hará que yo me rebelde Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a hacer la cruza, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá Es un crimen tarde hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Motivando pa' allá, pa' allá, pa' allá, presento que la disco está allá, lo está allá Sandojando todo pa'l suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 siempre hoy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Bien como ella cuando hombre en calor Ella mi pura madre soy, es perro de amor Y yo voy, 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 voy Me encanta tu color, pa' nada en sudor Bien como ella cuando hombre en calor Ella me cura madre soy, es perro de amor Y yo voy, 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 voy Me encanta tu color, pa' nada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo, tú eres candela Quiero sacudirte la arena, ay nena Contigo esto pa' la llanto, a la llanto Presento que la llanto estallar, estallar Estánunciando todo pa'l suelo Es que esta noche es la que se rompe el cuero Es la diferencia musical Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy